Hemos venido en el momento oportuno, con el himno del Atleti. Ha sido entrar a nosotros y sonar el himno del Atleti. Y aquí, no sé si cuántos son, son 700 jubilados o personas mayores que están aquí en el Palacio, bueno, el Palacio, en el Pabellón Multiusos de Lándaco. Aquí en esta zona. Bueno, ya están comiendo, porque ya hace unos minutos, media hora, así que han empezado a comer. Nosotros, como siempre, como es costumbre, venimos habitualmente a molestarles un ratito para ver cómo se le están pasando. Ahí está la mesa presidencial, donde también están los corporativos presidiendo. Y aquí, donde estamos nosotros, con esta mesa de mezclas preparada y demás, pero imagino que luego habrá bailables y música, pero luego, después de comer. Ahora nos interesa saber cómo se lo están pasando las fiestas y ver lo que están comiendo y a ver qué nos cuentan. Vamos donde ellos. Pocas veces venimos aquí y nos encontramos comiendo, ¿eh? ¿Qué tal ayer en San Fausto? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ¿no? ¿Comiendo todo bien? A gusto, contentos. Bien, bien acompañados. Bien acompañados. ¿Sí, no? Bien acompañados por todos estos. Ahora vamos donde ellos. Onegín, haraitu, haraitu, ¿eh? Haraitu, jaten, ¿eh? ¿Todo bien, Fran? Iker, Marijo, Pili. Repasando aquí. Arguiñe, Silvoduz. ¿Qué me gusta? ¿Total bien? ¿Las fiestas? Hondo, hondo. ¿Todo también? Bueno, Chal, que te hemos visto a la mañana, ¿eh? Allí, atento has estado, ¿eh? Atento al toro has estado allí, ¿eh? ¿Todo bien, no? No, todo bien. Ángel, un placer verte otra vez. Ray, ya estaré contigo la semana que viene, a ver si han tirado plásticos, muchos plásticos o no. Sí, hay que hacer un estudio, sí, a ver cómo ha sido el resultado, sí. Basuras creo que ha sido el pueblo ha estado, pero lleno de plásticos. El tono ha salido hasta tarde, por todos los plásticos que ha habido, de la gente que ha habido ayer anoche. Sí. Bueno, pero ya estamos dispuestos a... Os vamos a molestar un poco. El tono ha salido casi sin primera página. ¿Ah, sí? En el periodismo, los primeros... Pero en televisión no, que has estado de juerga. Es decir, está... Ah, está Fónica, has estado de juerga. No, no, no. De momento me puse así guapo, ¿no? ¿Ha sido el toro o qué? Nada. Nada. Oye, no sabemos el menú. Bueno, vemos ahí ensaladilla rusa, ¿no? Ahí, te hemos interrumpido, no te hemos dejado comer, ¿no? Come tranquila, mujer. Que le hemos interrumpido esto. Por eso ya habéis comido ya, ¿no? Sí, espárragos, ensaladilla rusa, bien. Espárragos, ensaladilla rusa. Esparragos, con tomate, un poco de lechuga y muy bien, está todo muy bien. Todo bien, todo perfecto, ¿no? Oye, qué bien se lo pasáis, ¿no? Qué bien los pasáis. ¿O luego bailables, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Lo que hace falta para gente para bailar, alguna tía. Que luego no es fácil encontrar, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Mujeres quieres para bailar? Hombre, no me voy a querer tío. Pero mira, si tienes aquí una mujer. No. Ah, y que tiene su marido. Voy emparejando ya algunos con otros. Están emparejados, claro. Están emparejados. ¿Y tú no estás emparejado? No. Claro. No sé si luego va a venir y si no... Y si no, necesitas alguna mujer para bailar. Claro, dan unos bailes, por lo menos. Unos bailes. Y así, solo, así no puede ser. No. No, no lo suyo, ¿no? No, no, no. Hay que buscar una chica. Hacemos un llamamiento. ¿Cómo se llama usted? Francisco Rodríguez. Hacemos un llamamiento para Francisco Rodríguez, que quiere alguna mujer o así para bailar. Sí, sí. Otra casa de juerga. Otra. Mal. Otra casa de juerga bailando. Claro. Sí, hombre. Sí, hombre. Estaba cantando. Cantando. Y bailando lo que he podido. ¿Dónde has ido? ¿A bailar o a cantar o qué? No, hombre. En el centro andaluz. En el centro andaluz. En el centro andaluz. En el centro andaluz. Y bailaron las niñas. ¿Y ahora serías capaz de cantar ahora? Uy. Yo sobre todo. Ellas todavía, pero yo... ¿Tú sí? Agua de Bilbao. ¿Pero te animarías a cantar ahora? Vaya. No tenemos suerte. Teníamos que haber venido un poquito más tarde que el vino, el rosado todavía no es su efecto. Ay. Podemos cantarla del vino, pero es que no me gusta. Ay, ay, ay. No nos hemos dado tiempo. El año que viene vamos a venir aquí a las 4 de la tarde o así. Cuando estéis ya bailando. Lucharos para acordarte. Vale. Tengo mala memoria. Tienes mala memoria. Eso es muy malo. Tampoco venir mala memoria ya. No te quiero contar cuando seas mayor. Ya. Fíjate. 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 No sé cómo llegaré. Madre mía. Bueno. Os dejamos comer la ensaladilla rusa. Está rica, ¿no? Muy rica. Riquísima, ¿no? Y los espárragos, que me han dicho también. De Navarra. De Navarra. De Navarra. Luego, si os animáis a cantar, me avisáis. Vale. A ver, bebe un poquito de vino. No, de agua de Bilbao. De Jorge. Porque está fría el agua, que te va a hacer peor. Por eso. Luego vengo. Suey. ¿Qué tal estamos por aquí? Muy bien. ¿Bien? ¿La comida? Hay que poner la calefacción. Bueno, lo que llevamos bien. Bien, lo que lleváis bien. ¿Qué tenéis? ¿Frío? No. ¿Ha dicho que por poner la calefacción? Mucho calor no hace. No, a la mañana hacía mucho calor. Cuando hemos ido al toro hacía 24, 25 grados. Porque luego ha bajado la temperatura. La temperatura es un montón. Un montón. Ha cambiado el tiempo. Luego tendréis que bailar para entrar en calor. Ya. ¿No? De momento comer a gusto, tranquilos. Ya no os molesto más. Y ya está. Bueno, ¿qué tal por aquí? Bien. ¿Qué tal, Mari? Estupendo. Bien. La comida. Todavía no nos ha andado más que un poco. El menú. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien. El menú. Lo que vamos bien. Bien, ¿no? Oye, ¿os gusta esta cita o qué? ¿Os gusta venir este día o hace tiempo cuando te veía, eh? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Todo bien. Muy bien. Te has venido por la tele. Aquí andamos. Aquí andamos. Albrotando un poquito. Molestando un poco a la gente. Pero bueno, el menú. Sí, eso es. Vamos a tener el reportaje. Bueno, ¿qué tal el primer plato? Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Está muy rico todo. Sí. La ensaladilla y los espárragos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? ¿Qué hay de segundo? ¿Sabéis qué hay después? Pues no tenemos ni idea. Ah, sí. Sí, de pescado. Pimientos rellenos de pescado. Pimientos rellenos de pescado. ¿Tenéis luego? Sí. Ah, muy bien. ¿Y de postres, sabéis? De postres no sabemos, ¿no? Tarta. ¿Tenéis tarta? Tarta. O de otro nombre. Otro nombre. ¿Ah, sí? Sí. No hay por aquí. Tenemos que preguntar alguna de ellas. A ver, vamos a preguntarles. Un momento. ¿Cuál es el menú? Ay, no tengo ni idea. ¿No sabemos el menú? Ah, sí, sí, sí. Es el menú. Espérate. En ensaladilla, en el trantes de ensaladilla con espárragos. Eso, y el primer plato. Ahora pimiento rellenos. Sí. Y luego tienen pescado y carrillera. ¿Y carrillera de postre? Me decían que tarta no, ¿qué era otra cosa? Profiteroles. Ah, profiteroles. Muy bien. Menú, menú, menú. Ese es el completo. Completo, completo, ya lo creo. Bueno, más luego café, copa y todas esas cosas. Y champán. Y champán. Y baile. Y baile. Y baile y baile y baile. Vamos a ir allí que nos están mirando. Y todo. Ahora, seguid pa'lante, eh. Es que el casco, eh. Venga. Agur. Bueno. Seamos. ¿A qué vienes tú aquí? ¿A sacar fotos? ¿A qué vienes tú aquí? A ver qué tal coméis. Bueno. Bueno. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues yo creo que estamos bien porque estamos comiendo. Buen menú, ¿verdad? Ya. Oye, todavía no, eh. No sé de todo, eh. Todavía estáis en ello. Estáis empezando. Estáis empezando, eh. La nuera es de TV. Sí. Dijo que trabaja en TV. Ah, también. Ah, muy bien. Pues mira, pues ya somos compañeros del gremio. Somos. Entonces, ¿bien la comida, no? ¿Contentos en este día? Ya lleva casi 30 años. Así, eh. La nuera se ha jubilado de TV. Ah, sí, se ha jubilado ya. Bueno. Pues ahora que disfrute de la... Tenemos que hablar. Que disfrute de la jubilación, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que disfrute como vosotros estáis disfrutando hoy también del día este. Aunque ha empezado a llover. Hace frío fuera, eh. No. Venimos contentos porque... Las comidas bien y... Ay, que me están... Claro. Ah. Ahora me he dado cuenta. Pero siga hablando, siga hablando tranquilamente. Como si estuviéramos hablando ahí. Está la cámara, pero tú tranquilamente siga hablando. Bueno, que vienes contenta a mí. Porque veo a gente nueva. Ah. Conocida. A mí es como nueva porque es como... No, últimamente no salgo. Ah, no. Ah, no. ¿No le apetece salir? Poco. No le apetece. Pero aquí sí le apetece venir. Sí. Aquí sí. Pues mira, pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar el día. Si no te interesa comer... Claro. Hay que aprovechar el día. Comer bien. Estar con amigos, con amigas y bailar un poco. Ya, ya. Claro. Bueno, nada más. No. Eso. Que ustedes se lo pasen bien. Que ustedes se lo pasen bien. Que haber puesto gestos mal. Porque claro... No, fenomenal, mujer. Fenomenal. Vamos a molestar a algunos más por aquí. Aunque ahí también hay gente. Estáis 700 personas. No sé cuántos estáis aquí. 700 o... No, estamos grabando con vídeo. Estamos grabando con la cámara. Y a mí no me ha puesto. Ay, no te hemos grabado a usted. No lo hemos grabado a usted. Aquí es que estaba hablando... Ay, que se ha movido. Estaba dando el pésame a una amiga que se le había muerto una hermana. Ay, vaya. Vaya por Dios. Quiero salir. Claro. ¿Cómo se llama usted? Oye, que luego eso... Bueno. ¿Cómo se llama? Yo, María Ángeles. María Ángeles. ¿Y qué tal, María Ángeles? Soy ya muy vieja. Pero bien. ¿Cuántos años de este padre que tengo? Pues no sé. Yo soy muy malo. 70... No sé. ¿Cuántos? ¡Qué mal calculas! ¿Cuántos años? 86. 86. Está fenomenal. Estás fenomenal. Estás hecha una chavala. Y el día 8 que hice yo los cumpleaños, me vino una viñeta. ¿Ah, sí? Pero la pobre tuvieron que sacarla por cesárea y la madre está muy mala. La niña está bien, pero la madre dos veces en el quirófano. Así que llevo unos días que... No llevas unos buenos días sufriendo. Bueno, pero hoy estás contenta aquí. Sí, hoy sí. Más o menos contenta, haciendo un paréntesis y disfrutando del día. Yo aquí, siempre que tenga la salud como ahora, vengo. Pues ya está. Me da alegría ver tanta gente. Ya lo creo, fíjate. El ambiente de todo y todo. Luego, comer bien, bailar un poquito, ¿verdad? Bueno, bailar no. ¿No? No, me mareo. Me ha encantado bailar, pero ya no, ¿eh? Bueno, pues por lo menos puedes ver al resto cómo disfruta. Pero me fijo en los que bailan. Claro. Sí, sí. Ha sido un placer, María Ángeles. Bueno, muchas gracias. Que disfrutes. Vale. Gracias. Bueno. Tanto nos hemos quedado por aquí. Hemos ido por allí. Ahora nos quedan por aquí. Háblale a mi marido, que es compañero de tu padre. Ah. ¿Aquí vas a hacer una foto? Aquellas tres. Ah, aquellas tres. A ver, poniéndolos guapas que va la foto, ¿eh? Va la foto. Sonreír, con sonreír. Ah, pero que era sorpresa, la foto. Claro. Pero vas a pillar bebiendo. ¿Eh? ¿Le vas a pillar bebiendo? No importa. Me duerta. Te ha pillado bebiendo en la foto. Habla con mi marido. ¿Por qué? ¿Qué quiere contarnos tu marido? Porque mi marido trabajaba con tu padre. Ah, vale. Aquí está, ya tienes de gancho, ¿eh? Aquí de gancho le tienes y... Sí. Aquí directamente habla con mi marido, dice, habla con mi marido. Enseguida te enrollan, ¿no sabes? Sí, ¿no? Te embarcan sin querer. Pero contentos, ¿no? Bueno, cómo no. Claro, ¿no? Además, mírala qué feliz está, que ha hecho... Ya lo creo. ...el 50 aniversario esta semana pasada. ¿Habéis hecho 50 años? Hemos hecho allí en el pueblo, en Resoba, nos ha encantado la enhorabuena, nos ha encantado... Bueno, bueno, bueno. O sea, que 50 años de casados hicisteis la semana pasada. Oye, por muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias. Claro, claro. Eso es emotivo, eso, ¿eh? Eso hay que celebrarlo, ¿eh? ¿Verdad? Celebraremos aquí también, pero... Claro, aquí también, claro. Le he prometido para llevarle a Cuba cuando hagamos los 75. Pero luego vuelvo a buscarla cuando haga los 100, ya. ¿Qué pájaro, eh? Oye, pues dile que sí, dile que hay muchos cubanos allí, dile que sí. Claro, ¿cómo no? Dile que sí, tú dile que sí. Igual me animo con alguno. Claro. Y luego pierde él, luego va a buscarte y dice, anda, y te quedas en la isla, te quedas allí. Oye, muy buen regalo, ¿eh? Pero eso también no tienes que esperar los 75, ¿eh? Ahora también. Le puedo mandar antes, dice. No, podéis ir vosotros a disfrutar a Cuba. Lo mío es llevarla y luego a los 25 años más ir a buscarla. Oye, está bien, 50 años, ¿eh? ¿Verdad? 50 años de casado. Sorionac, a disfrutar. Gracias. Es cargante. Vamos, vamos a pasar, vamos con más gente. Antes hemos estado por aquí. ¿Ha venido el segundo plato? ¿Todavía no? Ahora tenéis pimientos rellenos. Pimientos rellenos de pescado, creo que es. ¿De bacalao o silencio? De bacalao. Y luego pescado, te lees. Me ponen muy rico. Y luego carrilleras, está bien. Y luego... ¿No te gusta la carrillera? A mí la carne no, la carne no me va mucho, ¿no? ¿Quieres más de pescado? ¿Pero siempre has ido más de pescado? Siempre, siempre. ¿Sí? A mí me pece. No, pero también como carne. ¿La carne nunca ha estado... ¿Ningún tipo de carne? El solomillo, bueno, bueno, bueno. O sea, las cosas ricas, ¿eh? Claro, el solomillo, de las cosas ricas. La carrillera no, el solomillo. Y la carrillera riquísima también. Claro, el carrillera. ¿Pero a usted le gusta el solomillo, le gusta? Bueno, pues yo prefiero... ¿Ya no sabe nada? Prefiero una chuleta al solomillo. Pues también, claro. Vamos, lo mejora, el solomillo a chuleta. Claro. Por ser es más rico, la chuleta tiene más sabor. Eso es verdad. Pero oye, en la ensaladilla estaba rica, ¿no? Muy buena. Muy buena, ¿no? Esto os cocina muy bien. Sí, ¿no? Y luego eran profiteroles, creo, de postre. Como siempre. Profiteroles. Vamos a seguir molestando a... Molestando, no. Molestando a más gente. No, a agradar. Seguramente que la gente... Sois muy agradecidos, ¿eh? Seguramente que la gente lo agradece. Seguro que sí. Aunque sea un poquito solo, pero lo agradecen. Vamos a ver qué nos cuentan. Ay, pero si yo pensé que no estaban grabando. Uy, sí llego. Sí llego. Ah, pero que hay regalo o qué? ¿Hay regalo? Claro, todos los años. Ah, pero aparte de la comida, ¿tenéis regalo? Sí, sí. ¿Y cuál fue el regalo del año pasado? Ah, es verdad. Vienen los concejales, ¿no? Una carterita que a mí no me hizo... No me hizo mucho... Ah, no, que era una cartera así como... Lo del año pasado, no. Un poco glamurosa. Pero tres años y otros años muy bien. Sí. La linterna, aquella mecánica, aquella es la mejor regalo que han dado. ¿El abanico? Lo uso todavía. ¿El abanico del regalo de qué año fue? No sé, eran tres años o cuatro que nos regalaron el abanico. Y yo lo uso, bueno, de maravilla. Y la linterna también. ¿Pilas? ¿Llevas? Pero la bolsa o la cartera del año pasado, nada. No, no, no. Oye, ese sitio es para mí. ¿Quieres? Igual me siento, ay. Que paséis buen día. Que disfrutéis. Que no os han dicho cuál será el regalo. Pero, ay, mira, están sirviendo. Mira, están sirviendo aquí, mira. Qué rico. Estos son los pimientos rellenos, ¿no? Sí. Qué rico, los pimientos rellenos de changurro, ¿no? De pescado o algo así, ¿no? Oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, tiene muy buena pinta. Y qué rico huele. ¿Será que tenemos hambre también? Exactamente. A disfrutar. Allí hay un sitio libre y casi me he sentado, ¿eh? Casi me he sentado. Pero vamos, estamos más. No estoy solo, estamos más. Pero mira qué platón es majo. Yo comería todos, todos. Ay, son de bacalao. ¿Qué tal están los pimientos rellenos de bacalao? Están estupendos. Estupendos. De verdad, y teniendo buen apetito. Ya lo creo. A esta hora aquí no tiene un apetito. Eso ya es una hora buena para comer. Bueno, pero el que está bueno está siempre mejor, ¿no? Perdona. El que está bueno siempre está mejor, con hambre o sin hambre. Claro. Exactamente. Pues a disfrutar. Si está rico, a disfrutar más. Nada, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ir aquí ya terminando. Como le estamos aquí a... ¡Ay, que nos han traído los pimientos rellenos! Aquí nada. Aquí nada. No ha llegado. Ah, ya vienen, ya vienen. No, ya traen, ya traen. Mira la cámara ahí. Saludar, saludar a la cámara. Sí, pero saludar a la cámara. Ahí. Claro. Esta, esta saco lao. Esta saco lao. Vamos a ver. Espera, que paso por detrás de la cámara. ¿Tú eres la primera vez que vienes? Sí, la primera vez que vengo y me parece muy bonito, agradable. Además, con buenas compañías. Claro. ¿Y de dónde vienes o...? Yo vengo con ella, pero digo, vengo con toda la mesa. Yo soy de Bolivia y contenta de estar aquí. Ah, muy bien. Muy bonito. A ver, perdón, no te escuchamos. No, que cuando fui a apuntarme, dije que tenía una señorita conmigo y que quería que viniera también. Ahora, perdí, pero pues en mí. Ah, pues usted. Ah, se refiere a mí. Se refiere a mí. ¿Tú vives con...? Vivo con ella. Vives con ella. Sí. Ah, muy bien. Y tú dijiste, si yo voy a comer, que venga ella también. Ah, pues mira. Y qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En Durango, recién cinco meses, seis meses. Ah, poquito tiempo. Sí. ¿Y qué tal te vas habituando? Pues muy bonito. Tiene una gente muy, muy, muy bonita. No te puedo decir que no. Tiene muy bonita... La gente te acoge bien, es muy respetuosa, educada y eso es lo que me gusta. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Yo, 20. 20 años. No, pero quiero que... Ya lo creo, 20 hermosos años, ya lo creo. Sí. Te quería preguntar sobre todo, ¿por qué has venido? ¿Cómo has llegado hasta aquí o...? ¿A Durango o aquí? Sí, a Durango, a Durango. Ah, por el trabajo, porque estuve... Yo vivo en Bilbao, pero vine por el trabajo. Estoy aquí. Tengo mi mamá allá y... ¿Tú tienes tu mamá? ¿Dónde está, en...? En Bilbao. En Bilbao es tu mamá, ¿y estás viviendo con ella? Con ella, vivo con ella. Ah, pues muy bien. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy buena. De momento no nos hemos... De momento, aunque tiene el pelo largo, no nos hemos estirado. ¿Te has preguntado el nombre? Mi nombre es Gloria. Gloria. Sí. Pues Gloria, que disfrutes con toda esta fantástica compañía, ¿verdad? Sí. Ya la estoy pasando bien. Está pasando bien, ¿no? Sí. Y la comida rica, ¿te resulta rica también? Hasta el momento está delicioso. Sí, ¿no? Sí. Pues que disfrutéis de la comida, que está muy rica. Sí. Y luego que bailes también y que te lo pases bien. Sí, ya luego bailaremos. Para eso es el día de hoy. Para eso es el día de hoy. Para eso es el día de hoy. Entonces fíjate lo que ponen, qué cantidad de cosas. 600. Eso es el... No sabía yo si era de 600 o 700. Y pasemos un día, luego bailamos, pasemos un día diferente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, me parece fenomenal. Ya formo de la cuadrilla parte de... Tienes fans, ¿eh? Mi cuadrilla. ¿Tu cuadrilla ya? Pues muy bien. Toda la mesa de la cuadrilla. Pues parece fenomenal. Que disfrutéis del día. Que guapa. Y os dejo comer tranquilas. Ha salido guapísima. Sí. Mira, mira para allí, pero mira para allí. Uy, no tenemos aquí de la televisión. Claro, claro. Mira, mira para allí. Mira que guapa ha salido. ¿Qué? Mira que guapa ha salido. Mira para allí la cámara. ¿A ti te quedo? Mira la cámara. No, mira tú, mira tú. Mira, salida allí la cámara. Mira, saca guapa. Mira, mira a ti. ¿Qué dices, guapo? ¿Qué tal? ¿Te molesta un poquito, verdad? Aquí cuando estáis comiendo, te molesta un poquito, ¿no? No, Amán no ha venido. No, Amán no suele venir. No. Pues tenía que animarse también. Ya le vamos a animar para el año que viene para que venga. Claro que sí, claro que sí, que tiene que venir. Eso es. Tanta gente conocida de aquí, de Durango. Eso, Marisol, tienes para el año que viene, te esperamos. Cuando lo vea, cuando lo vea, ya me dirá. A ver si quiere venir el año que viene mi madre aquí a estar con vosotras. Sí, que estamos viviendo. Disfrutar. En la televisión en el 65 os vemos, ¿verdad? En el 65 no os ves. O ETV 2G. No, esto es DOTV. ¿Eh? Esto es DOTV. No sé, cada uno tendrá su sitio. Sí, antes era TEL de Durango, no sé qué. Se te veía todo lo que dice, pero ahora ya no, ¿no? En Euskaltel, claro. Claro. Por Euskaltel. Y a mí me gustaba más TEL de Durango. Claro, por Euskaltel. Sí, ¿no? Muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, es que ricasco. Agur. Bueno, vamos a ir terminando aquí. ¿Habéis terminado ya con los pimientos rellenos? ¿No? Ya está, ¿no? Rico, ¿no? ¿Ahí quién estaba? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido corriendo? ¿Alguien o...? Igual ha oído, ¿eh? Igual hay todo, me voy corriendo. ¿Hemos acordado aquí? Ya. Si hubieras oído un poco antes, hubiera venido, ¿eh? ¿Eh? Si hubieras oído antes, hubiera venido, ¿eh? ¿Ah, sí? El año que viene me das el número de teléfono y te llamo. Y me llamas. El año que viene, el año que viene me hacéis un hueco. El año que viene me hacéis un hueco y vengo a comer con vosotras. ¡Madre mía, allí está vacío! Claro. Allá te teníamos de buenas ganas. ¿Verdad? No tenemos a nadie. Claro, pues el año que viene me hubiera venido yo. Oye, ¿en qué programa vamos a salir? ¿A mí me está enfocando? ¿A verdad? Mira, mira. ¡Qué malo es que te está enfocando! Es malo, sí. Es malo. Es malo, sí. Es malo, sí. Pero tú, tú simpática, la chucha, saluda, ¿eh? Sí, sí. Para que quedes bien. Sí. Igual viene la revista. ¿En qué...? También, también, también. ¿Dónde cadena sale? Esto en 2TV, Durán Galdeko o Televista. En Televista. Muy bien. ¿Verdad es que sonreir, ¿eh? Para que quede algo de pasé. Cuando terminemos de grabar. Así contigo. Y salís en el periódico. Así contigo. ¿Cuándo ha pasado? Estamos terminando aquí, muy recorrido. Hemos empezado desde allí. Hemos visitado a todos los corporativos, todas las mesas. Mesa 1, 2, 3. Hasta allí. Hasta aquí. Basta que digas, me toca. Basta que digas, me toca para... ¿A quién? ¿Angelines, a de todos los años? Pues no. Pues por ahí está. ¿Dónde está Angelines? Por la mitad, por ahí. Ahí está. Vaya. A ver si le vemos. Hemos dicho seguro que, como todos los años... No, pues no hemos coincidido. Sois muchos, ¿eh? Sí. ¿Cuántos hay este año? Pues de cerca de 700 también. Sois muchos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Abundamos, abundamos los jubilados. Claro, oye. Está muy bien. Que rumnáis y que paséis bien. Eso es. Oye, un día agradable. ¿Qué más queremos? Comer, beber, luego baile. Y bailar. Ya está. Ya está. Fenomenal. ¿Sabéis disfrutar las fiestas, eh? Exactamente. Ya sabéis. La comida está... Está rico. Muy rico. Riquísimo. Riquísimo. Pues ya está. Algunas señoras, se la interviste y se le entiende. Un pendiente, alguna señora. Un pendiente, se la... Un pendiente, se la interviste y se la interviste y se la interviste y se la interviste y se la interviste. Un pendiente. No es tanta pedro pendiente. Nada. Ninguno de los dos. ¿A quién tengo que entrevistar? A ese, a ese. A ver, cuéntame algo. ¿Qué quieres que te cuente? No sé, algo me han dicho. Yo qué sé. Cuente, cuente algo. Yo qué sé, ¿de qué? No sé, no sé. Un chiste. O así, no sé. No es que no sé. Un chiste. Algo, un chiste. Él, 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 él. Es que es muy gracioso. A ver, oye. Que es medio torero. Es medio torero. Es torero. Es torero. O ex torero o eres torero. A ver, cuéntame qué pasó. No te lo cuento porque todo se ríe la gente. No, cuenta, cuenta, cuenta. Oye, pues que me dejó luego al aire la vaca. Me rompió los pantalones. Mira, una vez era el pueblo de... Era la fiesta del pueblo. Y hacíamos una romería fuera. Y claro, íbamos a... Había... Preparaban los tractores. Luego iba andando. Y me dio un apretón. Y me fui a hacer cosas. Y claro, no tienes papel. Con una hoja de roble. ¿Es una de dónde? Bueno, pues resulta que luego me pilló la vaca. Una churra. Una novilla. Nosotros la llamamos a churra. Y yo bajé a casa y le digo, ahí está. Estaba en el baño y le digo. A ver, baja piedad. Es que, joder, me ha... La vaca me ha hecho algo en el culo. Joder, me ha metido el culo. Ahora me he ducho y que era. Una hoja de... Una hoja de roble que tenía metida en el culo. ¿Has caído con un tonto? Y no me había hecho una vaca. Era la puta la hoja que me ha... Eso es lo que me pasó. ¿Hace cuánto tiempo ya? Joder, era yo... Todavía tenía dientes. Joder, que mi Dios bajaba temblando. Oye, ¿el toro de Durango ha salido hoy o qué? ¿O vas o qué? Yo no voy, no voy. ¿Al toro ya no? ¿Te cogiste miedo al toro ya? Sí, claro. Después del esto, ¿cogiste miedo ya no vas al toro de Durango? Lo que tú conoces a mi nuera. ¿A quién? A María. María. Que tiene una academia de inglés en Matiana. Ah, sí, María, por supuesto. Claro. Magísima. La mandamos a María un saludo. Pues es. De Matiana, sí. Eres nuera nuestra. Anda con el hijo nuestro. Ah, sí. Es encantadora. Le mandamos un besazo, es encantadora. Pero nada, ya le diré que está contigo. Muy bien. Le das recuerdos. Le das recuerdos. No te vuelvas a acordar de la hoja esa de roble porque es jodido, ¿eh? No, no. Se ha quedado grabado. Las pasé putas, ¿eh? Ha quedado grabado, ha quedado grabado. No jodas, no jodas que me oigo. Uy, como me vea la nuera. Ha quedado grabado, lo va a ver todo el mundo. No jodas. No cuenten también. No, yo no voy a contar con todo. No, yo no voy a contar con todo. Oneri, 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 Oneri. Oneri, 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 Oneri. Oneri, 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 Oneri. No, no venimos a por dinero. Los quipuches son los que están manteniendo el fútbol vasco. ¿Los quipuches vienen a por dinero a Pizcaya? A este también no sé cómo lo hemos dejado entrar. Dicen que no saben cómo están, han podido dejar de entrar. ¿A mí? Sí. Yo llevo aquí 82 años. Diciembre de la Real. Y toda la vida de la Real. ¿Euskeras nada? ¿Euskeras vape? ¿Vape está aquí su? A Purtxo vape. A Purtxo vape, ya me estén en ese vez. ¿Tu espejo que son los dos? ¿Euskeras? ¿A Saquille? Esa que es Úskeras. ¿Se me vape? ¿Se me llegó el último de la Vela? ¿Vape está? ¿Sueca, Atlético de Serie? Atlético. ¿Sueca, Atlético de Serie? ¿Atlético de Serie? ¿Cómo va? En Durango Oye, dice que os tiene dominado a todos los de la Athletic Ha dicho, tengo dominado a todos los de la Athletic Este es medio Gabacho Este es su churrunguín y Gabacho ¿Gabacho? ¿Tienes mezcla Gabacho? No Yo En Durango Mira ¿Cómo que no tenía el equipo de segunda? El otro día también Ocho Ocho equipuches Estaban en la Tete Y nueve canteranos De la Real Estuvieron jugando el derbi Nueve canteranos De la Real Canteranos Y del Bilbao No estaba nadie Cuatro 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 Que ven por aquí Canteranos de Mañaria Ahí ven por aquí Tiene más potencia lo de la Real Viene a por dinero aquí Viene a por dinero aquí La que no va a caer nunca Segunda Con los churrunguín Madre mía Bueno, ya aquí os dejamos discutir Pelo ¿Qué tal ¿Cómo hay Fispo? La Guna No hay que pensar Dile Viene a la Guna Sub bistr gele Ahora Here File La Guna ¿Cómo se hace? Haga Bragón ¿Qué pasa? Í Lo puede ¿Cómo se hace? Mi En금 goals También Ahora Se tiene del fútbol a las regatas. A las regatas. En las regatas tampoco no hay ni color. ¿Por qué? Porque mira lo que ha hecho los delvianos. Si se meten en follones. La concha al aire. Dos conchas. Mira cuántas tiene. Algún día les llevo el plato a estos. Mira cuántas conchas tiene Oreo. ¿Eh? Oreo. Onda Rivi. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años de antigüedad tiene Urdao Ibai? Dos. ¿Cuántos años de antigüedad tiene Urdao Ibai? ¿Undao Ibai? Antes mira antes. ¿Cuidado? Cuidado. 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 Vamos a ver en regatas los quipuches a los vizcaínos. No hay ni color. Nunca ha habido. Lo dice con mucha compudencia, eh. No, ¿verdad? Él es así habitualmente, ¿no? Pincha, ¿no? Pincha. Sabe pinchar. Agarramos tena, por eso. Agarramos tena. Y otros comemos ahora, en un ratito. Esquerricasco. Ahora vamos. ¿Onde ha pasado, eh? Esquerricasco. Agur. A mí me han dicho. Me llamo José Álvarez. A ver, José. Me llamo José Álvarez Pérez. Estoy muy satisfecho de la comida que pone el ayuntamiento al jubilado, eh. El año pasado no estoy tan de acuerdo. Hace dos años, totalmente de acuerdo. Y este año, este año, de momento, funciona como tiene que funcionar. Bueno. Eh, para mí todo, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Pero por qué estuviste en desacuerdo? El año pasado, el año pasado, porque hubo un desorden terrible en la gente que servía. ¿Ah, sí? Sí. De plato a plato, hora y pico. Ah, que tardaba mucho de plato a plato. Resulta que yo me fui a casa, que ya, eh, la digestión había desaparecido y tuve que comer. No, no te cuento la historia de la moda. ¿Tú me ha venido en casa? ¿Que te sirve la moda? ¿Eh? ¿Eh? Sin terminar, ya tienes el otro, no. Bueno, no, está en la cámara. Pues luego... Ay, que estar de paseo bien acostumbrado en casa a que te sirva todo el rato. Claro. Y claro, vienes aquí y te quejas. Pero mira, ya te han dicho claramente lo que pasa. Es lo menos que tenemos que hacer que nos sirvan. Claro. Porque una vez que nuestra edad ya ha hecho, para los que vienen detrás, ¿eh? El reciclaje, ¿eh? Tiene que ser que nos aprecien todos los jóvenes del mundo, no de Durango del mundo. Todas, todas. ¿Eh? Que los pobres mayores tenemos derecho. Y mientras tanto... Tenemos derecho. Y mientras tanto se te está enfriando aquí el pescao. ¿Eh? Se te está enfriando. ¿Sabes? Luego la queja será para el ayuntamiento y se te está enfriando el pescao. No, igual si te ha enfriado, ¿sabes? Igual repito otra vez. Sí. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bailar, pero si alguien se anima a bailar conmigo. Aquí la joven. Claro. ¿Bailar o qué? Ori. O sea que nos vamos a ir aquí sin bailar. No, no. Tenemos que bailar luego, ¿eh? Luego, ¿no? Primero comer, ahora comer. Luego bailar. No bailar. Ahora estáis en la mitad. ¿No se ha traído pescao todavía? Ya lo creo. Vais a coger una buena. Ahí han comido el pescao, ¿ya? Aquí están sirviendo macalao. Macalao, muy rico. Huele muy rico. Con tomate. Tomate, muy rico con pisto, con tomate. O sea que nadie se anima a bailar conmigo, vaya. Luego, ¿a qué hora quedamos? Pues cuando acabe esto, cuando tú me digas. Cuando me digas tú, me dejo todo. Después de comer. ¿Tiene la televisión en Tavira tú? Un joven. ¿Cómo? Cuando había televisión en Durango, ¿estuviste tú en Tavira en la televisión? Sí, claro. Me parecía. Me parecía que habíamos estado una vez con una macala. Yo un chico joven lo vi, no sé cómo ha sido. Hombre, joven, joven, lo que se dice joven ya. Yo joven ya pasé. A la uní un chico joven, pues se comió y más salió. Ya, 45 años ya no es joven ya. Siempre llegara, ¿no? Sí, siempre llegara. A mí la aquella que tiene... Aquella, aquella... Y yo un poco menos, y yo un poco menos. Poco menos. Aquella tiene la vitalidad. Aquella tiene la vitalidad. Ahora sí, es que nos entretenemos y no nos dejáis marchar. Y como nadie quiere bailar conmigo... A ver, ¿cuándo hacemos otra vez a mí? Alguna entrevista, ¿verdad? La terraza tuya, ¿eh? Bueno, vámonos ya. Bueno, ya nos marchamos. Hemos estado con muchísima gente. Les hemos molestado a muchos de ellos. Les hemos molestado en este día. Ahí suena la música, que será turno para el segundo plato, luego la carrillera. Y después bailarán y saldrán aquí al escenario. Y este escenario será para ellos. Bueno, con este ambientazo nos marchamos en esta comida de jubilados de este 2018. Con la mirada puesta, porque venimos todos los años, con la mirada puesta el año que viene a la Andaco Buneas, Jere Casco.